Esto es al bolsillo completo, pues seguimos gozando con Don Mariñón y la puertorriqueña, malarquísima, no junto a un compañero, o sea que la verdad refresquese, hombre, a ver si. ¿Qué quiere Macapitie? ¿Viene? ¿Qué quiere Macapitie? 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 La gente baila son de la sanzaya, y cada paso que da, con Alcalá compagadora, el ritmo lleva el sabor, cada vez hay mucha cartera, porque cuando toca la orquesta tiene fuerza de lujera, fuerza de lujera. Y pero, pero, no se olvide igual de la ley universal, la música buena es para bailar y gozar, ¿Qué quiere Macapitie? ¿Qué quiere Macapitie? Así que a fin que noقي A fin que tope, en la salsa es el poder universal. A fin que tope, siga bien a los bailadores que miran lo que pueden disfrutar. A fin que tope, báillalo como tú quieras, suelta la bandera y busca bailar. A fin que tope, busca un sombrero y busca una cama que de la agua no desechar. A fin que tope, a fin que tope, bueno de verdad. A fin que tope, oiga que quiero bailando contigo la noche entera. A fin que tope, oiga muy córrica y me arrepentiendo salsa buena. A fin que tope, para que no se da la gente en la alcancita y yo te quiero. Oiga lo sombrero que estoy gozando con la mano arriba. A fin que tope, para que no se da la gente en la alcancita y yo te quiero. A fin que tope, a mi joven a la chino que tome, va a que no se da la gente en la alcancita y yo te quiero. A fin que tope, a mi joven a la chino que tome, va a que no se da la gente en la alcana. deje salir de Rumpel a fin que tope bueno, bueno, Rumpel, bueno, Rumpel, bueno, Rumpel bueno, bueno, mire, ven, que te espero a fin que tope como dicen los muchachos que tienen a bien la ni número 10 a fin que tope ojo, ven a ver la defensa como siempre, a cargarme a fin que tope los muchachos con trinco a pie en la arolita representan a fin que tope pa que bailen con a fin que pa que bailen como quieran a fin que tope pa que bailen como quieran diré el buen torecreño ¡Ah! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah, ah! ¡Eh, ah, ah! ¡Eh, ah, ah! ¡Eh, ah, ah! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Me traigo una cantera que se dan la pubera, unaекстiláva y muchas recuerdas. Fue en laferra, la banda del cielo de número de echo aa, una canela rolla, una banda hopela, unaottega grande de Gemma Mar Maraza, esta cantina, cantena, cantela en breachetera, la gente hace que váyan bien, ¡Soy! Música Amiga, Amiga, Amiga Amiga, Amiga